¿Cuándo la Biblia dice que hay que despreciar a los homosexuales? La Biblia te dice una cosa contraria. No hay que hacer diferencia entre los seres humanos. No tienen algún trato con el mundo de los homosexuales. Se dan cuenta de la marginación. ¿Qué es? Ahora decimos que no, que ya salieron muchos del closet y todas esas cosas. Pero anda, cuéntate tú con un grupo de homosexuales y verás lo que te pasa. Te miras mal, la gente te desprecia. ¿Cómo es posible que la Iglesia se soporte que haya habido y que hay todavía una organización como el Sodalicio? Es una humillación si quieres tú para la Iglesia. Bueno, pero el Sodalicio no es lo único. En el mundo están los Legionarios de Cristo en México. Están los de la Iglesia del Bosque con el Padre Caladima en Santiago. Ahí el que tiene mérito es el Cardenal de Andázaro. Que lo quisieron enamorar con sus cosas y no sé cómo. Y se mantuvo en su línea, ¿no? Mucha gente que está feliz con Cipriani, ¿no? Sí, ¿usted cree? Lo digo acá en la computadora. ¿Usted está feliz con Cipriani? No, yo no, pero hay mucha gente que escribe acá y lo apoya y dicen que al final hay un arzobispo que pone las cosas claras. Somos una sociedad todavía muy conservadora, eso es lo que pasa. Somos una sociedad conservadurísima. Conservadurísima, exacto. Por eso es que hay gente que apoya todavía así. Sí, sí, sí. No, pero no se trata de Cipriani, ¿no? Porque no se trata de su persona. Se trata de toda una mentalidad. Toda una mentalidad que representa a él. Para mí Cipriani no me va a convencer de nada, ¿no? Pero hay mucha gente a la cual lo convence. Dice que lo convence, pero es que ella lo pensaba antes que él. Oye, yo visito muchos enfermos, ¿no? Se me muere el enfermo. ¿Y yo no puedo celebrar misa por él? ¿Tengo que irme a mi convento a celebrar misa por él? Mira, parte de esto está el lío acá con la católica, ¿no? Él quería que yo saliera en la católica. Porque decía que yo no podía trabajar en una universidad que es rebelde al Papa. Y dije, ¿dónde está eso? Bueno, ahora el Papa nos ha dado la razón. Lo ha sacado a él de gran canciller, nombrado uno. Ha hecho que los obispos vuelvan acá. Se acabó el lío. Pero el mío no se acabó. A mí me han aconsejado que vaya a hacerle un juicio a Roma, al arzobispo. Yo no le voy a hacer un juicio a mi arzobispo ni a hablar. ¿Cómo voy a hacerle un juicio a mi arzobispo? Los pocos, las cagaciones. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Fuente de rango ni a mi arzobispo. Yo no, no. No, no. No, 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 no.